Ha sido noticia para los medios locales, sino que también varios medios nacionales han sacado sus diversas historias de acuerdo a lo que pasó en este atraco, que finalmente terminó con este vínculo de una red social donde este delincuente agrega a la cajera que había sido violentamente asaltada en el peaje de Las Cruces y que finalmente termina por aceptarse el mismo, por el teléfono que él había sustraído a esta mujer. Diversos medios a nivel nacional han estado comentando este tema, uno de ellos se lo vamos a mencionar. Asaltó uno en peaje y fue atrapado por agregar a Facebook a su víctima. El peor amor a primera vista se dio durante la madrugada de este domingo cuando un grupo de cuatro delincuentes protagonizaron un asalto en el peaje lateral de Las Cruces, esto en la comuna del Tavo, región de Valparaíso. Pero la historia no terminó allí, pues uno de los implicados fue atrapado tras agregar a Facebook a una de sus víctimas. La cajera aludida reconoció al asaltante en la red social, un joven de tan solo 16 años que resultó detenido en su propio domicilio. Esto es lo que nos entregaba el primero de los medios de comunicación, Bio Bio Chile. Vamos a revisar otro de los medios, la cuarta, el diario popular, el ex el diario pop. A presa narromántico que asaltó peaje y agregó a cajera a Facebook, un joven de 16 años formó parte de una banda que atracó la plaza de cobras de Las Cruces. Como la trabajadora fue amable con él para que no la agrediera, se pasó el rollo y trató de conocerla con los datos que halló en el teléfono que le robó. No hay salud, compatriotas, un antisocial con cero conciencia robó y luego, bueno esa es otra de las informaciones que aparecen en la cuarta, en el diario popular y que entrega también este dato de este romántico asaltante de 16 años que trata junto a otros tres sujetos de asaltar a esta cajera en el sector de Las Cruces. Vamos con otra de las medios de comunicación, el Publimetro nos señala lo siguiente. Solo pasa en Chile, asaltó un peaje, se enamoró de la cajera y terminó detenido tras enviarle solicitud de amistad en Facebook. La pedí y católogo le he hecho como el peor amor a primera vista. Cuatro delincuentes protagonizaron un asalto en el peaje lateral de Las Cruces en la madrugada del pasado domingo. Sin embargo, uno de los antisociales también sufrió un robo en la jornada, el de su corazón. Estas extrañas cosas que solo pasan en Chile ocurrieron en el Tavo, en la región de Valparaíso. Esto luego que el joven de 16 años le enviaron una solicitud de amistad en Facebook a la cajera que atendía en el lugar, seguramente tras quedar flechada por él. Es el peor amor a primera vista, sostuvo el subcomisario de la Brigada de Robos de la PDE de San Antonio Gonzalo Rojas en declaraciones consignadas por Radio Bio Bio. De acuerdo al medio, en pleno asalto, el joven habría coqueteado a la mujer, la cual le siguió el juego buscando evitar que ocurriera mayor violencia durante el ilícito, considerando que los sujetos irrumpieron con un extintor y otros objetos para atacar las ventanas de las casetas. Es parte de la historia, esta historia que sucedió en nuestra comuna del Tavo, en Las Cruces, en esta plaza de peajes y que ya es parte de los medios.